La jornada desde que comenzamos hemos hecho recorrido en Venezuela por todos lo que son los centros operativos y elecciones más importantes. Hace más o menos media hora hablaron desde lo que es el headquarter de la Asamblea Nacional Constituyente o Prostituyente, como ustedes le quieran decir, al final es lo mismo, y estaban asegurando Jorge Rodríguez que ya había, en lo que iba de jornada hasta las 10 de la mañana, las cuatro primeras horas del proceso del fraude electoral, dos millones y medio de votos. Posteriormente habíamos venido haciendo un recorrido por una que otra ciudad, veníamos hablando de cómo estaban las cosas, cómo estaban todo lo que eran las redes sociales y cómo se comportaban las noticias en redes sociales que van saliendo desde Venezuela. Después de que Jorge Rodríguez declaró eso, pues comenzamos a hacer un recorrido completo por toda Venezuela, las ciudades más importantes, todos los centros electorales más importantes, para constatar que eso sea verdad, porque creo que ese es el compromiso del día de hoy, de demostrar que lo que para ellos es un proceso electoral y para nosotros es un fraude, es tal cual como lo hemos venido diciendo. Si tú sacas la cuenta de dos millones y medio de personas en las cuatro primeras horas, son 12 horas de jornada electoral, porque es de seis de la mañana en teoría a seis de la tarde, podemos decir que lo que él anunció como dos millones y medio de votos se puede multiplicar en las próximas cuatro horas y así en las siguientes, y vamos a tener al final del día los 10 millones y algo de votos que anunció Maduro que iba a tener. El resultado de lo que fue el contacto con todos los reporteros en Venezuela, en los centros electorales principales de todo el país, allá era cero participación. Una que otra persona, pero nada que tenga que ver con la justificación que podría llevarnos en este momento a que ya han participado dos millones y medio de personas. No las hay, no lo estamos diciendo nosotros, sino todos los contactos que hemos hecho a lo largo de toda la mañana desde los principales centros electorales en este país. Las fotos que vemos en redes sociales cuentan otra historia, diferente a la de Jorge Rodríguez. Vemos, por ejemplo, a Marcos Morín Aguirre, nuestro corresponsal en Caracas, tomando algunas instantáneas de lo que son los puestos de votación, parece que todavía no los hubieran abierto, parece que fuera un día, un día domingo cualquiera. Es que no se ve ni comercio, no hay nada abierto, y mucho menos las filas que promete Jorge Rodríguez están. Carla, seguramente veremos reportes similares durante la jornada. Si a las 10 de la mañana teníamos supuestamente dos millones, al mediodía dirán que tenemos cinco. Miren, hay varios detalles importantes de este día. No es una elección, no es una convocatoria de elecciones. Esto es una coronación de Nicolás Maduro. Este proceso es fraudulento, no solo porque el mundo lo ha calificado de esta manera y ha prometido no reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Yo creo que deberíamos enfocarnos, no tanto en lo que ya está cantado o de alguna manera pronosticado para este día, sino lo que viene después. Porque es evidente que Nicolás Maduro, la dictadura de Venezuela, quiere que nos concentremos en la jornada de hoy, va a querer decir al final del día que ganó los votos o que logró la participación de la gente, va a intentar decir que tenía oponentes, que lo que han sido son serviles, no han sido candidatos, le han hecho el juego para que él pudiera tener un contendor, cuando la mesa de la Unidad Democrática dijo que no tenía un participante en esto que no es elección, repito. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo que viene después, en lo que pasó el día anterior, el viernes, por ejemplo, cuando hubo sanciones de parte de Estados Unidos al segundo hombre más importante de la dictadura de Venezuela, a Diosdado Cabello, a su esposa, a su hermano. Cuando todas estas sanciones se están concretando justo horas antes, cuando para después hay incluso la promesa de ser más contundentes con el mensaje para la Fuerza Armada. Ayer dos políticos en el exilio le pedían a la Fuerza Armada, pónganse del lado del país, pónganse del lado de la gente, no sean cómplices de la dictadura, ustedes también van a ir presos. Lo que nos han dicho que en las últimas horas está pasando en los cuarteles. Es una agresión, un amedrentamiento constante a los soldados. Ellos evidentemente en un porcentaje se están aprovechando del narcotráfico y de la corrupción, pero también están asediados, también están pasando hambre, se han tenido que dar de baja muchos de ellos, han tenido que ir al exilio. A veces uno duda de cuál es el comportamiento de la Fuerza Armada, qué están dispuestos a hacer para rescatar la democracia. Quisieran hacerlo, pero en dictadura no se puede conspirar, en dictadura no se pueden reunir, en dictadura no se pueden pronunciar. Me imagino que habrán querido tener acercamientos con la oposición y ha sido imposible. Entonces, a veces dudamos de la institucionalidad de la Fuerza Armada, pero allí está el detalle, el detalle está en qué va a pasar mañana. ¿Segre, qué va a pasar mañana? Vamos a tener un país medianamente tomado y concentrado en lo que es el resultado, como dice Carla, sin dedicarle la atención apropiada a lo realmente sustantivo y lo importante que es el establecimiento y el endurecimiento del camino que nos va a llevar a un estado comunal. Creo que debemos recordar...